En mis manos hay un árbol que del olvido se llama el que van a despegarse vida de tal los moribundos del alma para no pensar en vos bajo el árbol y el olvido me acosté una nochecita y me quedé bien dormido al despertar de aquel sueño pensaba en vos otra vez pues me olvidé de olvidarte en cuando te doy a tu ser en cuando te doy a tu ser muchas gracias gracias